Allí espérame, amigos. Esa, Alejandro Ferrer. Abrams, Palestina. Y Armando Bondada. ¡Aplausos! 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 ¡Alma de Marcos! ¡Aplausos! ¡El Eduardo Campos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sebastián Alubazza! Y señores y señores, Vanessa Mendoza. Fuerte, buenos aplausos. ¡Bienvenidos! 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 Y ella es Chulisa Portilla Vamos a recibir a Evelyn Torres Y Vanessa está impaciente Porque ustedes no aplauden Un aplauso para Vanessa Hoy en sus 15 primeras Eso fuerte Para esta bonita entrada A continuación Con ello ellas han preparado Una melodía para ustedes Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso Y que te va Llorona que la Virgen Te creí Llorona Y que te va Que a esta de la Virgen Y que a esta de la Virgen Y que a esta de la Virgen Y que a esta de la Virgen ¡Que se escuchen! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Que se escuchen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, que no me dijeron de eso! ¡Arriba con la foto, Michoacán! ¡Venga, que no me dijeron! ¡Venga, que no me dijeron! ¡Venga, que no me dijeron! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los de la Ciudad de México? ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Arriba la Ciudad de México! ¡Arriba la quinceañera! ¡Échale todo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.